Le reconozco su honorabilidad, que es el juez Juan Guzmán. El juez Juan Guzmán tiene como 40 procesamientos, pero él dijo, yo cumplo la orden de que es unidad de causa, lo dice la ley. Debe haber unidad de causa y la condena se debe efectuar por el conjunto del problema, no uno a uno. El señor Solís se le pidió unidad de causa, no la acepta. Tiene 40 casos y va uno a uno condenando. Podemos juntar 500 años de condena. En cambio, el juez Juan Guzmán dijo, se acepta la unidad de causa. El señor Solís, haciendo prevaricación, porque yo el día 21 de febrero del 2003, le entregué este documento, que indica que Sandoval Rodríguez fue muerto en un enfrentamiento, o en un combate urbano, como le llamo yo, con personal de la Dirección de Inteligencia Nacional, y fue entregado como NN, porque no conocíamos su nombre. Pero con el tiempo se supo, y lo también está aquí y establecido, de que el único individuo que faltaba en un grupo político militar de la época era Sandoval Rodríguez y lo daban por muerto. Le fue entregado al señor Solís, el 21 de febrero del 2003. Y este documento no está en el proceso. ¿Qué indica eso? Prevaricación de un juez que solo busca, no la verdad, sino el que busca venganza, y nada más que venganza. Él es ministra. ¿Qué palabras le brindaría en estos momentos, que son críticos, que son duros, al general Pinochet? Bueno, dije que él era la cúpula de la Dina. Y lo dije al principio. No estén condenando a la gente que hablan los periodistas de que es la cúpula de la Dina, tenientes, capitanes mayores que no tenían ni siquiera grados superiores, como para poder estar en la cúpula de la Dina, como hablan desgraciadamente la cúpula de la Dina del Presidente de la República. Yo cumplí mi misión, de acuerdo a las instrucciones y órdenes que él me dio, debió haberse presentado ante quien correspondía, haber dicho yo respondo de todo lo que se hizo en Chile. ¿Como lo está haciendo usted ahora? Debía hacerlo así. O como lo dijo el G.H.I. también. ¿Ha deshonrado en ese alcance el código militar de honorabilidad? Por supuesto. Hay un tribunal de honor que se puede hacer en ese sentido. Un código de honor existe, especialmente entre los soldados. ¿Y el general Pinochet no lo cumple? No lo ha cumplido.